...de televisión en el intento de adaptar sus sueños. Lo que ella no sabía es todo lo que le esperaba, y que, a través de esa pantalla, enamoró todo un país y que las personas quisieron unirse en la lucha por conquistar esos sueños. Incluso algunas fueron más allá, y sintieron que esos sueños ya formaban parte de los suyos propios. Allí se esforzaba día tras día, daba lo mejor de sí, que entregaba su alma y su corazón. Seguramente, cuando se hagan transmitir esa nobleta y esa pureza en su congo y su mirada, el ingrediente esencial del hechizo. Aprendíamos que los hombres son un espíritu de su melancholy y su compañera. Ponía en práctica todos los dos ojos que le daban los profesionales, pero desde luego había algo que le tenía, más allá de su talento y de su potencial, algo que cautivaba, algo que no se aprende en ninguna escuela, su brillo natural, su magma. No pasó esa parte de vida, y es por eso que los sueños comenzaron a cumplirse. Fue el hospital como portes de España, y desde ese momento, su voz marcaría el parque de millones de niños en el mundo, y quedaría en la historia y en los recuerdos de muchas vidas para siempre. En su barra sonora. ¿De cuántas historias felices en el calor renovado habrá sido testigo a su voz? También grabó su primer disco, sus primeras historias contadas y cantadas. Partiones en las que muchas personas se verían rotejadas, y en las que seguía estando presente en billetas de momentos inactables para miles de personas. Hablé su corazón a su público, y a la vez dejó que su público interesa sus viviendas. Ese disco, partió de mí, se convirtió en parte de ellos para siempre. Y ese primer single, perdida, se convirtió en el lema que es un día a través de los años. Comenzaron a compartir vidas. Desde el primer momento, intentaron hacer los sentidos mundial. Sabían que tenía un rol. Era un sueño especial que había llegado a sus vidas para transformarlas, y llenarlas de ilusión y felicidad. La magia de Sting no lo mató. Siguió presentando su voz, prestando su voz a los que sus proyectos, que encantaría por su libre no asumir. Leó un salto al teatro, y allí lograba levantar los aplausos de gente de personas en la noche, que se enamoraban de su calidez y su buen teatro. Su talento traspasó fronteras y logró contestar al público latinoamericano, haciendo historia en el festival internacional de línea del mar. Consiguió con sus temas de amor estudio, que su amor fuera de miles de chilenos que quedaron invalidados por su voz, y la idea de crecedora de Serán Freya. De su don de fin de familia del mar, por el que siempre se veía recordado. En España, aquellos que la acompañaban de su familia, seguían el festival a través de la pantalla, y compartían sus lágrimas de orgullo y admiración. Después vivían más de escrocillas y nuevos musicales. Lo que comenzó siendo su público, era de una gran familia única que disfrutaba el esporte en cualquier lugar del país. En las calles más importantes de los grandes ciudadanos, en un pueblo escondido, en la carrera de un teatro. Cualquier sitio era el mejor, se le podían escuchar la voz que se veía con la resistencia y en sus colabores parecidos. Crendieron junto a él, junto a sus canciones, recorriendo caminos y por mil aventuras en sus espaldas. Ella no solamente se dejaba la piel para cumplir su función o actuación muy para ellos, también le preparaba su tiempo, su mejor sorpresa, su cariño y su volatón. Se preocupaba por ellos, por sus historias. Era más que siempre estar a las colabinas en el reglado de esta nave. Ella seguía creciendo, su voz seguía sonando en los gritos, las mejores compañeras que habían en sus eventos, en su pobre Lucía. Cuando estaba allí, a Serbia, también quisieron acompañarla para acopar a esta nueva ventura, donde supiera que siempre había alguien allí que se trataría de dormir y volver a dibujar. Junto a ella, vivieron la historia de cada uno de sus personajes, princesas y diputas, no dejaba de sorprenderles con su versatilidad. A todos ellos les cogían cariño, y con todos ellos confirmaban que no pudieron llegar a lo mejor. Aunque en realidad no fueron él los que estuvieron, fue la marca de su boca que se toló en sus corazones y le pidió instalar la equipación. Nunca se cansaban de escuchar y corear sus canciones, miles de emociones recorrían sus cuerpos al escuchar. Definitivamente se había convertido en la voz de sombra de sus vidas, y ella no se imaginaba en un solo día sin escuchar su voz. Y no les gastaba con eso, querían que ella supiera todo lo que significaba en sus vidas después de tantos años. Querían que su voz llegase lo más de ellos posible, que todo el mundo se rendiera ante su talento, que se le diera el reconocimiento que se merecía después de un largo y difícil camino en el que había trabajado sin descanso, sacrificando parte de su vida por cumplir sus sueños, sin desfallecer en los momentos difíciles y reinventándose en cada lado del proyecto. Quisieron ser fuerza, vida, como ese tema que les hizo unirse en el inicio del camino. Ser siempre sustento y motor, ser palata de alma, ser miradas de ilusión, ser aplausos llenos de orgullo, para que siguiese siempre adelante, para que no dejase de creer en ella, en esos sueños por los que tanto había costado, en todo lo que podía conseguir, para que sintiera que merecía la pena luchar por aquello que quería conseguir. Ellos tampoco se rendían nunca. Luchaban por dejarse ver, por hacerse escuchar, porque el mundo supiera el tesoro tan grande y valioso que ellos tenían la gran suerte de disfrutar a diario. Aprendieron de ella, de su fortaleza, de su generosidad y de su constancia. Hacían un buen equipo. Se habían convertido en una pequeña pero gran familia. Familia que hoy está aquí, junto a ti, para celebrar qué más da su cumpleaños o simplemente un camino de sueños cumplidos que nos ha dejado vivir a tu lado. Para recordarte que nunca dejaremos de estar contigo, de caminar en el mar, de ilusionarnos. Ante lo que venga, de aplaudirme tras cada espectáculo. Que eres un alimento para nuestra alma y que te visitamos a ti y a tu voz para completar nuestras vidas. Gracias por hacerme tu voz, un hogar para nuestros corazones. Gracias.